¡Gracias! Colombia, tierra querida, indo de fe y armonía Cantemos, cantemos todo, grito de paz y alegría Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida Su suelo es una oración y es un canto de la vida Su suelo es una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida ¡Gracias! 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 Colombia Colombia te hiciste grande con el furor de tu gloria La América toda canta la afloración de tu historia Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida Su suelo es una oración y es un canto de la vida Su suelo es una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida 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 ¡Y que viva Colombia!